Aquel caracol que va por el sal, en cada ramita lleva una flor, que viva la gracia, que vive el amor, que vive ese pobre caracol. Madre es una rosa, mi padre dice la vez, y yo soy un chupito que cae en la sede. Aquel caracol que va por el sal, en cada ramita lleva una flor, que viva la gracia, que vive el amor, que vive ese pobre, ese pobre caracol. Mi madre es una rosa, mi padre dice la vez, y yo soy un chupito que cae en la sede.